muy buenas tardes amigos de lucha libre entre nosotros en todos ustedes bienvenidos a esta gran función de lucha libre hoy tem con la cobertura ustedes ya lo saben siempre fiel siempre atinada de lucha libre entre nosotros ya nos conocen somos cuestión de garantía estamos entrando casi al mes de aniversario de lucha libre con este gran regreso y pues el día de hoy vamos a tener un gran gran cartel no se lo pueden perder estamos a punto de comenzar estamos a punto de dar inicio este domingo 16 de febrero en donde vamos a vibrar una vez más con grandes emociones en este gimnasio balcón galáctico sean todos ustedes bienvenidos ustedes ya vieron estamos tratando de innovar estamos tratando de cambiar estamos estrenando entrada en los vídeos sean bienvenidos en un momento comenzamos a ganar a ganar los de tres caídas y sin límite de tiempo por el guapo técnico el joven desnudo que es de su volumen a cruzar la gran sensación con ustedes ¡Claro ¡Claro! 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 ¡De la población técnica 2019 con ustedes y gu políticos! ¡Gol какое! ¡Claro! ¡Golka no levanta! ¡ mastict voice! También el joven por la nación Gulap 2019! ¡Claro! ¡Venga! ¡Gol articulado! ¡Maraton no levanta! ¡Venga! Bien, bien acompañado por este luchador sorpresa. ¡Gol! 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 ¡Vámonos señores y señores! ¿A ustedes lo escucharon? ¡Tenemos un luchador sorpresa! Que el día de hoy nos visita Dark Punk acompañando a Darkılı en Revelación wruda 2019, y del otro lado, el Joven RIV en Revelación técnica 2019. Obviamente, ¡Ahí tenemos a Tiburón y Kriktvon acompan還有-se para enfrentarse a Darkpunk y Megalodon! la verdad es que es una lucha que promete y promete bastante ahí vemos la toma de referí como dictan los cánones este tipo de contiendas vamos a iniciar ahí vemos estuvo a la pierna para megalodon por parte de creyton tenemos ahora megalodon dándole con todo a creyton las señores y señores vamos a ver el cráiton ahí con ese tourniquete al brazo revierte de esta manera el buen melón se zafa cráiton ahora en el bando técnico hace ocho días pasó algo sin precedentes cráiton salió a defender a megalodon tenemos una buena batalla por el momento el público dividido gritos para los dos bandos vemos este cangrejo que aprieta 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 megalodon pero logra revertir el señor esta es la verdadera esencia de la lucha libre en una contienda de parejas pero se están dando con técnica con clase y con llaveo ahí vamos a una vez más se van al primer agarre para comenzar las acciones la patada en la espalda para creyton ahora que está del lado equivocado está en el bando técnico estamos registrando lo que parece ser una buena entrada esta tarde esta tarde en el gimnasio con galáctico ahora que vamos a ver tiburón en contra de dar con este dar con que es una verdadera incógnita para todos y por su acento por la manera de hablar podría jurar yo que viene desde el barrio bravo de tepito ahí vemos la toma de brazos castigando codos y muñecas este dark punk lo vemos castigando los brazos no se lo lleva bien con ese derribe dejándola del otro lado del encuadrado se queja dark punk y ahí ya se mete con creyton el grito de la gente metiéndose con este dark punk bueno ahí qué pasó pero creyton creyton desconoce a su compañero qué pasó y ahí comienza a ver diferencias entre creyton y tiburón y la gente se mete con ellos el raquetazo por parte de este dark punk la yegueta para depositarlo después la patada a la espalda y los gritos de la gente que son de apoyo para tiburón vamos a ver una vez más el de arriba por parte de este dark punk una vez más ya le aplicó tres veces la misma dosis pide otro rival dark punk porque el que le pusieron no le da la talla no se acercan un poco a lo que pues es un luchador es lo que dice ahí vamos la patada a la pierna ahora el intento de reacción de tiburón se la lleva va a aplicarle la misma dosis con ese látigo uno le aplica un segundo y ahí se tira sobre la lana del gimnasio halcón galáctico pidiendo clemencia a la gente que pide otro se está haciendo larga la primera caída se está haciendo larga la primera caída vemos el castigo el intento de castigo por parte de el dark punk ahora vemos lo llevan bien excelente que va a ser ya se decidieron de el tiburón ahora viene cryton pide el relevo megalodon de nuevo la toma arriba se van al castigo a los brazos es con ese castigo por parte de megalodon que va a ser el golpe al cuerpo al estómago recuerdas para cryton terreno que no le funciona mucho a megalodon se lo lleva con hacer el lazo ese látigo llevándoselo a la lana perfecta lo que acaba de hacer cryton la patada doble casi para sacarlo de la encordada y queda muy adolorido este megalodon ahora lo está sacando el encordado con esas patadas dobles no sabemos para dónde batea este hombre cryton si sea rudo sea técnico o sea quimera al rato lo vamos a ver en el bando exótico si sigue así vemos que la gente se mete con él ahora se sale una vez más cryton al grito de arriba tiburón y ustedes ya lo vieron ya llegó resplandor junior estamos completos en los momentos lo vamos a ver en la lucha semifinal vamos a ver en el dimes y diretes entre este dark punk y el público ahora con ese látigo una vez más el salto del tigre excelente lo que está haciendo el tiburón se lo lleva la pasada por la espalda lo vemos el rebote en cuerda se lo lleva con ese lazo una vez más depositándolo del otro lado viene que lazo cuello nada esquiva lo derriba excelente y viene a las alturas cryton para llevárselo con esa plancha uno dos tres señoras y señores es historia la primera caída la 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 Y la gente que se mete con el bando rudo, ahora ya le dieron candela a Crayton. Ahí estamos esperando que nos ordene más bien el patito la segunda caída para dar inicio a las acciones. Vámonos a la segunda. Cuidado con Megalodon que se viene a tambor batiente sobre el tiburón del otro lado. Se estaban haciendo de palabras solamente Crayton con Darkpong la zapatiza. Y ahí Crayton que también ayuda a Megalodon. ¿Qué le está pasando en estos momentos a Crayton? Por momentos se acuerda que es rudo. Vámonos a Crayton con ese suplex combinado por parte de Megalodon. Una banderita. Ahora el pisotón acomodándole las amalgamas y ahora ya se deshace del gladiador técnico. Ahora viene Darkpong. Que pues este sí viene con todo y contra todos. No le importa, sea rudo, sea técnico. Y ahí está castigando a Crayton. Lo pone sobre las cuerdas. ¿Sabes qué es lo que va a hacer? Se lo lleva con las cuerdas. Un codazo sobre el pecho de Crayton. Castigando a Darkpong. Excelente. Ahora de nuevo el castigo. Ahí por parte de Megalodon. Lo sacan del encordado ahora también a Crayton. Pide tiro, Megalodon con Tiburón. Estamos a punto de llegar a lo que va a ser. Sí, señores. El aniversario del ocho libro del PEM. Ahí vemos a Megalodon que discute con el señor Patito. Ahí ya se están raqueteando entre técnicos. ¿Qué les pasa a estos jóvenes? ¿Qué les pasa ahora? Ahora ya, después de esos castigos que se hicieron. Ya se va Crayton. ¿Qué está pasando esta tarde con Crayton? Ahí, también ahora Megalodon castigando a Tiburón. Que con Tiburón ya ha tenido sus que veres. Este joven que debutara en el mes de diciembre antes de cerrar el año. Pero había tenido grandes participaciones. Por eso es que llegó el día de su debut. Ahora castigando, pide silencio. Vamos a escuchar. ¡El raquetoso! ¡Una más! No se alcanzan a percibir. Porque pues el ambiente está con todo. Aquí en el gimnasio, el Congolático. Vemos, lo llevan de cuerda a cuerda. De lado a lado. Vení a apoyar a Crayton. Pero lo frenaron. Y vaya manera de frenarlo. Lo tienen ahí para castigo. Patada doble. Lo dije, han tendido sobre esta lona del gimnasio del Congolático. Ahora vemos que viene de lado a lado el rebusto en cuerda. Es el doble lazo sobre el cuello. Y ahí el grito por parte de Dark Punk. Y que vamos a ver. Más adelante les recordamos. El curita del diablo y Carlinete en contra de Konin y Blackfly. Esta rivalidad que está que arde entre los verdugos del infierno y el joven. Blackfly ahora viene la periquera. El más puro estilo de los guerreros laguneros. Castigando por partida doble al tiburón. Ahora sobre las cuerdas de Han tendido a Crayton. Vamos a ver qué va a hacer. Pero la patada en la línea de Foul casi en donde da esa patada. Dark Punk 1, 2, solamente 2, solo 2, señoras y señores. Vamos a ver ahora. Doble suplex sobre Crayton. Cuenta uno, dos. Tres. Está fuera Crayton. Ahora de trámite van sobre el tiburón. La gente lo apoya, la gente le grita. Este tiburón que también es un gran gladiador joven, sobre todo. Ahí vemos una vez más el castigo por parte de Dark Punk y Megalodon. ¿Qué van a hacer? Castigo combinado. Pues lo que aplica, dice que se rinde. Está ahí, la segunda caída. Sí, señoras y señores. Es para el bando de los rudos. No, dicen que todo bien, ¿no? Termina la segunda caída. No sé si el patito no concedió. Concedió. No, dice que ya lo suelten, que ya lo dejen, que ya está muerto prácticamente. La planchita en corto de Megalodon. Cayéndole con todo al tiburón. Uno, dos, tres. Señoras y señores, señoras y señores, ahora sí, es historia la segunda caída. Ganadores de esta segunda caída, el bando de los rudos. Bueno, señoras y señores, ustedes lo pueden ver ahí en la primera fila, está Crichton. ¿Qué le pasa a Crichton? Que en estos momentos le está echando porras a los rudos. Está desconociendo a su compañero. Y la gente se mete con todo en contra de él. En cuando nos indique el patito del inicio de la tercera, estaremos haciendo el anuncio oficial. Vámonos a la tercera caída. Ahí está, señoras y señores. Vámonos a la tercera caída. Vamos a dar inicio a la caída definitiva. La caída que nos dará a los vencedores de la lucha. Se mete con el Dark Punk. Ahora pide contra Megalodon el Rakitas ahora por parte de este Dark Clown. Dark Clown, perdón, Dark Punk. Ahí ya le está dando. Y no consejos y del otro Megalodon se va sobre tiburón. También les va a dar candela. La gente pide por momentos compasión, por momentos pide castigo. No los entendemos, son medio bipolares. Ahí vemos el castigo a la rodilla de tiburón. Entraba Crichton que es en vano su esfuerzo. Ahora lo están castigando ahí sobre la cuerda. Vamos a ver qué va a hacer. La patada en la pierna para Crichton. Que pide Clemencia. Que pide que se da el castigo en su contra. Del otro lado el tiburón sufriendo con Megalodon. Ahí ya dice que lo soltó. Está luchando solamente uno. Es lo que dice este Megalodon. Pide que se baje Crichton. Y a dónde va Megalodon. Va a dejar solo a su compañero. ¿Qué van a hacer estos dos? Se van a agarrar a raquetazos. Se están dando. Y no consejos. Ahí lo vemos. El toma y daca. La patada sobre el cuerpo de Crichton. Ya viene para acá, para donde estamos instalados. Lo sigue castigando. Los cabezazos. El castigo. Estamos viendo la versión más ruda de Megalodon. El referí que dice que arriba todo lo que quieran. Abajo es ilegal. Juego de cuerdas por parte del tiburón. El codazo a la garganta. Lo vemos a Megalodon. El golpe al rostro para Crichton. Que está sufriendo. No le convino tanto estar en el bando técnico. Ahora veamos el castigo. Está reaccionando. Al menos eso parece. Sí. Ahí está la reacción técnica. Y la gente se enciende. Y la gente grita. Viene la patada doble por parte de Crichton. Para Darko. Que quedan malas condiciones. Ahora lo levanta. Lo va a sacar del encordado. No lo sacó. No lo va a sacar. Lo sacó. Se deshizo de él. Ahora le van a quitar el peto. A Megalodon. Ahí está el raquetazo. Que retumba y suena por todos los rincones del gimnasio. Ahora Tiburón también aplica la misma dosis. Venga Lodon que sufre. Viene el castigo doble. Castigando la espalda y el pecho. De este joven gladiador técnico. Vamos al juego de cuerdas. Lo llevan de lado a lado. El doble patado de Tiburón. Viene Crichton. Pero ya estaba esquivando ahí. Megalodon. Ahora que hace con ese castigo de una yehueta. Se duele de las costillas. Este Dark Punk. Veamos al tiburón con la patada doble sobre Megalodon. El corazón de Crichton. Sobre este gladiador rudo. La patada al estómago. Ahí vemos los castigos. Todavía. Ahí castigando al Dark Punk. Ya se deshicieron también de él. Ya limpiaron la casa. Como se dice. En la lucha libre. Tenemos una gran contienda. Se está haciendo larga a la tercera caída. La gente se mete con los rodos. Esquiva la patada a la cuerda de Megalodon. Ahora sí ingresa. Veamos la patada doble sobre este Megalodon. Viene a las alturas tiburón. Ahora con esa yehueta. Se castiga al cuello. Vamos a ver. A las alturas tiburón. La plancha estilo Zapito. Recordándonos a Eddie Guerrero. Ingresa este señor Dark Punk. Y la gente se mete con él. La gente lo recrimina. Vamos a ver qué hace. Ahora deposita sobre el cuadrilátero al tiburón. Castigando sus costillas. Porque le puso ahí la rodilla. Pide que detenga la cuenta el patito. A la patadita ahí en corto. Simplemente para ablandar. Ahora vemos que la rodilla sobre la espalda de Dark Punk. Y viene Megalodon. Pide que no pregunte. Vamos a ver. El raquetazo para que rompa. Castigo. Vamos a ver a Megalodon. Ah, con esa planchita en corto. Después de esa carga. Vean. Ahí ves la patada en la espalda de Megalodon. Castigando a... Crichton ahora revierte una vez más. ¿Qué le pasa a Crichton? Dice que de tiempo. Que él es el que lo va a rendir. Muy bueno, señores y señores. ¿Qué le pasa a Crichton? En estos momentos lo vemos la cargada. Bien. Vamos a ver. Ahí. Uno. Dos. Dos solamente la lanza. Sobre la espalda de este Dark Punk. ¿Vemos la cargada? Bien. Correcto. La plancha en corto. De Crichton. Megalodon. Bien. La patada. Más bien el pisotón. Ahí sobre la espalda de Crichton. Juego de cuerdas por parte de Megalodon. La pasada para dejarlo sobre las cuerdas. Sobre la lona. Uno. Dos. Y bueno, ahí el tiburón. ¿Qué pasó? Y ahora también él desconoció a Crichton. Y se viene. Pues el divorcio. Lo que va a ser un divorcio. Ahora tiburón. Se va a deshacer de Megalodon. No, Crichton intentaba ahí nada. Ahí está. No, bueno. Ya este es un tiro entre estos dos. Esto ya es una lucha entre dos. Ya no es entre cuatro. Ya solamente tiburón y Crichton se están dando. La guillotina sobre Megalodon dos. Tres. Está fuera Megalodon. Está fuera Megalodon. Falta rendir. Y bueno, ahí se siguen dando estos dos. No, bueno. Era pareja. Pintaba para ser buena pareja. Y la gente está metidísima en esta contienda. La gente lo pide fuera. Y ahora viene Megalodon también. Ahí ya se va a dar punk. Damos por terminada esta lucha. Y ahí fue. Los ganadores van a ser los técnicos. ¡Vamos a ver los técnicos! ¡No, señoras y señores! Lo que acabamos de ver es increíble. Lo que vimos. Y la gente le recrimina. Ahí vemos. ¡No, señoras y señores! Vamos a escuchar porque ya pidió el micrófono. ¡Venga, Megalodon! ¡Está aquí la máscara, pendejo! Y me quiso un jugador. Y eso no te lo voy a pasar. ¡Germanación! Me quiso una batalla imponible triangular. Cuando me salen preguntando, ¿qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Para levantar. ¡Que yo! ¡Estoy en el partido primario por eso! ¡Tribular! 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 ¡Oh, bueno! ¡Ya se metió con ellos! ¡Tribular! ¡Tribular! Bueno, ahí están las palabras también de Crichton. Vamos a escuchar a Tiburón. Ahí está el reto, quiero un mano a mano también, Tiburón. Bueno, ahí viene Crichton de regreso. Pásenos el micrófono y ya se van a las manos. Esta es lucha gratis. La gente está encendida. Mientras tanto, estamos a la espera de nuestras siguientes contiendas. Ahora, despojó de nuevo de la máscara el Tiburón a Crichton. Y continúan las amenazas. Señoras y señores, tuvimos lucha gratis. Se está convirtiendo en un ídolo este tiburón. Pero ya vamos a tener dentro de 15 días, les estaremos ya informando de nuestro próximo cartel. Señores y señores, continuamos porque tenemos un gran cartel. Vámonos por la segunda, segunda lucha. ¡Gracias! ¡Vivinidad! ¡Gracias! ¡Y oscura! ¡Piniero! ¡Fueña Matarco! ¡Fueña Matarco! ¡Aquí están quitando así! ¡En la tienda de las nuevas polucias! ¡Fueña! ¡Con ustedes! ¡Fueña Matar y acompañados... ...por el ídolo del seminario... ...con ustedes... ...¡Feliz! ...como vamos a vivir... ...el partido... ...comenzamos la primera... ...primera caída... ...¡Feliz! ¡Feliz! 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 sean ustedes bienvenidos a esta segunda contienda tenemos a los verdugos tenemos esta pareja que no nos va a hacer vibrar como lo es con él acompañando a black fly señoras y señores vamos a ver de qué lado más que la iguana porque pinta para hacer una gran lucha y ahí viene clarinete en contra de black fly que ya se han retado más que la contracabellera llevamos a condena apoyando a su compañero del otro lado el corita también apoyando a su compadre a clarinete ahí vemos a black fly ahí con esa derribe y castillando las piernas de clarinete que pide clemencia que pide ayuda que pide que ingrese su compadre revierte toca de espaldas solamente un segundo los hombres de la rivalidad se quitó el paliacate y atina bien ahí en la mano del crita vamos a ver ahora clarinete con ese derribe perdón sobre black fly y castiga las piernas castillando pide clemencia fly y con él que salta y rebota esperando su turno del otro lado el curita estamos viendo a una gran función esta tarde gimnasio con galáctico ustedes ya nos conocen ya lo saben lucha libre entre nosotros desde el gimnasio al con galáctico la que se ha establecido como casa de esta gran empresa de lucha libre la mejor en toluca ahí vemos el castigo todavía sobre clarinete que pide clemencia que con las manos arriba dice que se detenga el castigo ahora esa yeguita por parte de clarinete castigando los brazos haciéndole ese cristo dice el curita ya le pusieron un apodo ahí a black fly gasparín vamos el castigo a las piernas bien esa cruceta que está aplicando fly sobre el clarinete vamos el castigo lo levanta que bonita llave castigando la espalda que no se de black fly ahora simplemente uno y ahí vemos una gran técnica señoras y señores por parte de ambos gladiadores jóvenes ahí vemos a black fly que sigue conteniendo con clarinete de las hombres de esta rivalidad que pues ya se han visto las caras en algunas de muchas ocasiones ahí vemos el castigo de la castigo sobre el cuello dice que no clarinete pero aprieta black fly bien revirtiendo excelente lo que hace clarinete con ese torniquete al brazo convirtiéndolo en tirabuzón parece que va a ceder black fly y dice que no ahora bien corta el castigo black fly con qué clase con qué estilo bien como lo dice ahora midiendo fuerzas se va a la lona clarinete que va a hacer va a revertir va a castigar o simple y sencillamente va a quedarse ahí tirado sobre el encordado tenemos ese lazo para depositar hablar sobre la lona una vez más castigando el brazo lo que está haciendo clarinete castigando a black fly revierte solamente uno dos dos solamente y ahí se mete con la gente ahora desconocen a clarinete le gritan máxima máxima tenemos a black fly enfrentándose a clarinete todavía y vemos ese rebote pues se lo lleva una vez más con esa látigo al brazo por parte de clarinete de parte del público para el señor clarinete ahora es don clarinete también le mandamos una felicitación por sus dos pequeños que acaban de nacer la verdad es que nos sentimos muy contentos y le mandamos un gran abrazo para cuando esté escuchando esta narración el aso por parte de blay doble ahora va por el tercero bien aplicado bien castigado una vez más y ahora sí se va a retirar del cuadrilátero clarinete y en el ídolo del seminario para enfrentarse al curita del diablo cómo va a entrar con él con esa entrada sensacional ya nos tiene acostumbrados a hacer este tipo de evoluciones continuamos subiendo ahora con él en contra del curita doble dosis perfecto por parte del curita del diablo otro derribe más le doro lo detrás derribes consecutivos los verdugos levantando a los brazos al aire los ex campeones en tercias de toluca el grito de apoyo para con él ahora vemos que van a ser se van a las manos con él en contra de un curita que con qué facilidad los levantados viene por el tercero como si fuera muñeco muñeco de trapo con fin así lo deposita sobre el cuadrilátero el curita del diablo es un gran luchador sin duda alguna pide otra vez el ingreso del curita con él con él el grito de si se puede me siento en estadio de fútbol ahí está convierte y le va a aplicar la misma dosis una dos señores y se lleva por una tercera con en tres depositando lo en el centro del cuadrilátero se queja de un foul el curita dice el patito que no dice con él que no que no hubo nada vamos al curita imponente este gladiador de gran peso y de gran altura pero que ha demostrado que tiene con que dar grandes contiendas castigo ahora por parte de con él se queja de la espalda con lo jaló del peto dice ahí es lo que alcanzó a ver vamos a ver la toma de referir dejándolo sobre el cuadrilátero una vez más y el grito de la gente en apoyo para con in el curita del diablo y con in ahora le toma a los cuernos qué va a seguir con y ahora como en la plaza de toros recuerdan a el pana a manoletti a diego silvetti grandes toreros que se han presentado en la imponente plaza de toros méxico ahí vemos ahora castigo con él bien con ese lazo para depositar del otro lado el crítico del diablo se levanta con en el curita todavía se queja de ese castigo que pues él dice que es ilegal vemos el corrieta mano a mano en contra de con él una vez más se van a medir fuerzas que hace excelente lo que hace con un excelente trabajo de gimnasio la gente que pide otra con in que se regocija con el apoyo que va a ser clarinete falla se las al cuello el brinco dejó a mí para depositarlo del otro lado pide el apoyo del público se lo lleva con esas tijeras excelente para depositar fuera del cuadrilátero en estos momentos a clarinete bien el fruta del diablo cual si fuera un verdadero tanque para derribar a con in no bueno estamos viendo una gran contienda ahi las al cuello que esquiva con in a la perfección el castigo que intentaba hacer el curita doble raquetazo viene otra vez a las alturas otra vez quitándose black fly una vez más ahí depositando con ese esa táctica con in que pide le hagan el anti doping el curita al ídolo del seminario vamos a ver qué pasó ahí y la gente que se mete con black fly un tremendo resbalón el que acaba de tener sobre el cuadrilátero castigando en el esquinero vamos a ver bien lo que hace clarinete el salto por parte del técnico no es más ahora vienen esas tijeras bien aplicadas castigándose con la cuerda el clarinete lo torea simplemente black fly viene el lazo del cuello por parte del crita esquiva el técnico el rebote en cuerdas viene hacia arriba rebotando bien lo que está demostrando una vez más black fly ahora ese reguilete que hace fly el trabajo en conjunto está haciéndose larga esta primera caída castigo ambos brazos la patada a las costillas viene hacia arriba señoras y señores lo que está haciendo black fly ahí toreando una dos señores y señores que va a ser la plancha de con in a corto y estábamos tal vez tocando los minutos finales de esta primera caída señores y señores bien se lo llevan con esta irracarrama ahora dos tres señoras y señores y han ganado el bando de los técnicos han ganado los técnicos ganadores de esta primera caída Bueno, ahí está, señoras y señores, una primera caída que estuvo un poco larga, pero han salido victoriosos el bando de los técnicos. La gente se mete con un clarinete, el apoyo es totalmente para los técnicos. Vamos a ver ahora que nos indique el patito la segunda caída. Tenemos al patito dándoles indicaciones al bando técnico. Tiene este mano a mano que mucha gente ya quiere ver, es un duelo definitivo, un duelo de apuestas, es lo que quiere la gente. Clarinete, clarinete contra Blackfly, se deshace de clarinete fácil el técnico. Ahora entra el Kurita, bien, el raquetazo por parte de Kleinete. Tienen que sacar de una o de otro modo la rendición a los técnicos para emparejar las acciones. Ahora el lazo por parte de Blackfly, el doble lazo al cuello, el intento, bien, por Blackfly. Salto del tigre, ahora ya se emociona. Como si fuera en la caminata, bailando, ballet. Y se emocionan las damas. Bien, la doble patada por parte del Kurita y de clarinete. Se queja Conin que saque a uno. Ahora se deshace de Conin. Ahora el rebote en cuerdas de Blackfly, la doble lazo sobre el pecho del técnico. Una vez más, lo rebotan, lo dije, sobre las cuerdas. El rebote, doble patada para depositar en la loma a Blackfly. Como Castilla, bueno, ahí la doble patada por parte de clarinete. Bueno, señores y señores, estamos viendo una gran función. Y por qué no mandarles saludos y felicitarlos por este 14 de febrero que acaba de pasar el viernes pasado. 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Muchas, muchas felicidades a toda la gente que nos sigue. Todos los que pasaron una velada con sus parejas. Los que fueron a cenar, los que fueron a comer. Como hayan festejado, muchísimas, muchísimas felicidades. Y ahí, hablando de cariño, lo que le están haciendo a Blackfly. Ahora, castigo por parte de Conin. Que pues, señoras y señores, burletonamente, lo que hace clarinete. Doble codazo sobre Conin. El grito de clarinete. Que está hecho un luchadorazo. Vamos a ver qué le van a hacer, le van a abrir el compás y lastimando, lastimando a Conin. Un castigo ahora también sobre Blackfly. Pisándose la cabeza. No, bueno, el clarinete. Está hecho un luchadorazo. Está convertido en uno de los grandes dudos y aquí le seguimos la pista. En esta subpágina, locha libre entre nosotros. Este canal que es de aficionados para aficionados. El golpe sobre el estómago de Blackfly. El castigo ahora continúa sobre Blackfly. Vienen. ¿Qué van a hacer? El rebote en cuerdas por parte de Fly. Están depositándolo sobre el cuadrilátero. La patada cabritera del curita del diablo. Están castigando a Blackfly por partida doble. Y con esa variante de a caballo para sacar de la rendición, ya sacó el cinturón del curita. Y ahí está castigándolo, recordándonos a todas las mamás mexicanas. Con esos castigos, esos cinturonazos. Ahora depositan ahí a Blackfly. Pide la intromisión del refugio. No, puede ser. Es eso no más fuerte que los otros anteriores sobre Blackfly. Y tenemos. Una vez más el puñetazo. A la humanidad de Conin. Ahora sí. Van a castigar. Sí. Ahora bien. Lo llevan a las alturas. Y quien dice que el hombre no puede volar. Lo acabamos de ver de esta manera. Ahora vemos el castigo continuo. El grito de si se puede. Castigando. Ahora que viene el castigo doble ahí sobre el poste. Oh, doloroso lo que están aplicando a los verdugos. Dolorosísimo lo que están haciendo los verdugos. Ahí sobre Blackfly. Ahí ya he hecho un gargazo. ¿Quién sabe qué intentó hacer este clarinete? Ya les estaba contando el patito. Pero no ceden. Señoras y señores. Esta rivalidad. Que nos está dando para mucho. Ahora que va a hacer con esa bolsa de basura. Castigando a la humanidad de Blackfly. Y la gente se le entrega clarinete. Es uno de los ídolos. Uno. Dos. Tres. Señores y señores. Esta segunda es para los rubos. Muy bueno. Al menos ya rendieron a Connie. La doble patada sobre Blackfly. Ahora vamos a ver. Castigo cruzándole los brazos. Uno. Dos. Tres. Señoras y señores. Es historia la segunda caída. Ganadores de esta segunda caída. ¡El bando de los rubos! ¡El bando de los rubos! ¡Francente, clarinete! ¡Y el rubito de viola! Y al son del manáquera del grupo, ¿cuál? Ahí está la victoria para el bando de los técnicos. De los rubos, perdón. Que despacharon. Que despacharon. Por el cuadrilátero. A estos técnicos que la verdad. Pues lo mostraron en algún momento. Y ahí está Blackfly. La gente metidísima en esta contienda. ¡Vámonos! ¡Vámonos a la tercera! Y vamos a dar inicio a la tercera caída. Viene el intento de castigo por parte de Conin. Lo depositan sobre el cuadrilátero. ¿Qué es lo que va a hacer el Curita? Va a depositar a Conin sobre la tercera cuerda. Ahí le pide la mano. Bien, clarinete. Como todo un caballero. Como debe de ser. Ahora le va a levantar los brazos. Todo bien, pero excelente el raquetazo ahora por parte de clarinete. Señores y señores no están maltratando de esa manera a Blackfly. Una vez más viene por arriba. Otra vez. Dos supercrunch. Con todo para Blackfly. El castigo también ahí. El Curita del Diablo. Y el conteo de... El patito. Ahí vemos la patada en la entrepierna. En la línea del foul, pero no. No es foul. Le pegan la pierna. No es en el foul. El castigo todavía continúa. Sobre Blackfly. El castigo de clarinete pisando a Fly. Le sigue repartiendo ahí calor, cariño para Blackfly. A ver, castigo sobre la cuerda, castigando la rodilla. Eso es ilegal porque están utilizando la cuerda. Es lo que dice el patito. Ya va a recriminar al bando de los rubos. Ahora. Viene Conin. El grito de vamos, Conin. Que hoy se escucha muy aislado. Hoy no trajo porra, Conin. Muy bien. Por parte del Curita del Diablo. Le va a despojar la máscara. A Conin. Se la va a quitar. No, Curita, no se la quites, por favor. Por todos nosotros, no solamente por él. Ténnos compasión a nosotros. Veamos ahora de nuevo el castigo. Por parte del clarinete. Ah, viene la carga de bombero por parte del clarinete. Que van, o sea, Blackfly depositándolo sobre la tercera cuerda de este cuadrilátero. Dice Conin. Ahora, ahí, eso sí, parece faul por parte del Curita. Y ahora, del otro lado, Blackfly está sufriendo con clarinete. Pero estamos viendo una gran contienda. Dominan los rudos. Los técnicos no se ve por dónde puedan reaccionar. La gente vitorea a los técnicos. Murmullan. Vamos ahora a Blackfly sobre esa esquinero. Viene un golpe sobre Blackfly. Ahora, ¿qué viene? Clarinete con ese caderazo en la humanidad de Blackfly. Conin, que intentaba regresar al encordado. Pero no se lo permite el clarinete. Uno, dos. Gladiadores rudos. Ahí, depositándolo de esa manera. Hoy están maltratando de peor manera a Blackfly que la función pasada. Ahí vemos, excelente. Eso no es, eso no es faul. Ahí, está castigando con rodillazos limpios a la humanidad de Blackfly. Qué hace, no, eso no, no lo intenten en casa. Un braquetazo, bien. Aplacando al joven clarinete. La mordida de los dedos, la llave del perro huello. O una vez más, se queja a Blackfly. Ahora, ¿qué va a hacer? Le está limando las uñas porque las trae muy largas. Y el curita ahí haciéndole... El castigo al más puro estilo de Rikishi, de Umaga. De esas grandes leyendas del wrestling estadounidense. Ahí vemos al clarinete que se burla de la gente. Y del otro lado, Conin que pide clemencia. Ahí con las manos en alto, clarinete. Ahí, bien, bien, bien. Lo que hace el curita. Están dominando todavía a estos gladiadores técnicos. Vamos, vamos a ver a Conin. ¿Qué va a hacer? Le lanzan a su compañero. Ahí con esa banderita. La patada cabritera por parte de Conin. ¿Qué va a hacer? Se lo lleva con esas tijeras bien aplicadas por parte de Blackfly. Ahora Conin castigando al curita del diablo que pide clemencia. Lo está abarcando eso. Es ilegal, patito, por favor. Ahí en cabezazos foul. También muchas irregularidades ahora en esta caída por parte del pato. Del patito, digo. Ahí vamos a ver al curita que pide clemencia en contra de Conin. Esta es la patada de Conin sobre el curita del diablo. Ahora también clarinete sufriendo los castigos de Blackfly. Que, bueno, está muy castigado también ahí clarinete que pide clemencia. El cabezazo sobre la frente de clarinete. Es la cachetada de Blackfly. Se van para afuera los dos rodos. Y ahí viene Blackfly. Que ya está abajo también ahí en esa esquina. Ya está echando aire. El doble de raquetas. Una vez más Blackfly ahora sobre el curita del diablo que ya lo están regresando. La mordida de Fly sobre el clarinete. Ponemos la patada a la espalda del curita del diablo. Fly clarinete este vuelo casadísimo. Ahora tenemos aquí el clarinete que va a ser castigado con ese caderazo cobrándose la Blackfly. Una vez más viene el castigo doble ahora por parte de Conin y Blackfly. Y está tomando rumbo técnico esta tercera caída. Ahí tenemos ahora a clarinete. Que lo llevan ahí. Sí, lo depositan en las esquineros. Una vez más. Ahora Conin, bien. Con ese. No bueno. Y por qué aquí el patito no interviene. Y grito técnicos, técnicos. Que comienza a tomar fuerza en este gimnasio. Conin, bien. Con ese tope al estilo rayo de Jalisco. Pero depositando al curita del diablo. El rebote en cuerdas de Conin. Se lo lleva con unas tijeras. Impresionante lo de Conin. Que ha tomado peso. De hace dos años que debutara. El día de hoy. Sí se ve un poquito más pesadito. Ahí vemos el curita. El curita va a volar Conin. No, esquiva al curita. Que va a ser. Viene desde la esquina. De la ceja. Bombazo. Una bala de cañón prácticamente. Foul. No. El pato ni se inmuta. El pato ni se inmuta. El pato ni se inmuta. Ahí vemos el curita. Uno, dos, tres señores y señores. Clarínate. Clarínate se va a llevar la victoria. A menos de que diga otra cosa. El referí. Pero ahí vimos la victoria clara. Ahí está. La victoria es para los rudos. Bueno, vamos a escuchar porque ya nos pidieron el micrófono. La victoria es para los rudos. No. No. Así que. Te pido una lucha. Mano, mano. Pero vamos a hacer el interesante hoy. Mi máscara contra su cabellera. ¿Verdad que sí? Bueno, ahí está ya el reto, señoras y señores. Máscara contra cabellera. Vamos a escuchar a clarinete. Vamos a escuchar la respuesta de clarinete. Ya hay un reto por un duelo de cabelleras. La gente le dice que le tiene miedo. Pero vamos a escuchar la respuesta. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ya los van a pasar para que firmen. La firma para comenzar el mes de marzo. El mes de el aniversario de Lucha Libre. El PEM. Vamos a ver si firma. Clarinete. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si va a firmar. Ya aceptó. Señoras y señores. Ahí está. Las firmas. Están plasmadas. La primera función de aniversario. Bando a mano. Y así rápidamente comenzamos. Y hacemos la presentación del bando rudo de nuestra lucha semifinal. Señoras y señores, comenzamos nuestra lucha semifinal. Y el rudo técnico. Estrella de la lucha semifinal. 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 Comenzamos nuestra lucha semifinal Pues no nos dejaron siquiera escuchar una presentación Pero ya tenemos la lucha semifinal en el cuadrilátero Matanza, striker y el consagrado se enfrentan a Resplendor y Junior Estrella 2000 y Conin Ahí tenemos a striker, el de la dinastía Hernández La leyenda toluqueña Esto, los ya traían una rivalidad Ahí vemos el derribe por parte de Conin Con esa vuelta de carro Conin trae todas las pilas Yo creo que sí Se echó algo para aguantar Ahora una segunda lucha En el alilo Bien, el rebote por parte de Conin Llevándose a striker Pide otra Lo intentaba madrugar striker Ahora la patada una vez más Vamos a Conin El rebote en cuerdas ¿Cómo se lo lleva? Y se va striker del cuadrilátero Entrega relevo Conin para Estrella 2000 Ahí lo vemos El castigo por parte de Alcón Sagrado ¿Qué hace? Se lo lleva ahí a las cuerdas Bien, la pasada El derribe por parte del Alcón Castigando Estrella 2000 Así bien Una vez más bien Doble látigo Castigando al Alcón Sagrado ¿Qué es lo que hace Estrella? Técnica, clase Y buena lucha por parte de Estrella 2000 Así bien, vamos Estrella Se lo lleva con ese lazo Ahora Bien, Matanza y esquivando Como Changuito El nacido el 2 de noviembre Entre el releve El relevo Tiene resplandor junior El encordado El grito de resplandor, resplandor Y Matanza que levanta los brazos Y se mete con el público Ahora resplandor junior Matanza que también Trae lo suyo Estrella 2000 Que se mete con Matanza Ahora Esplandor junior Que intenta las patadas De canguro Esquiva Matanza El raquetazo Sobre el hijo De la leyenda Y Matanza Y Matanza Metiéndole toda la personalidad del mundo Sabemos que es Un luchadorazo Matanza Que se mete con todo Bien, el raquetazo Por parte De Matanza Bien Estrella 2000 Al quite Salida de bandera Para el esplandor junior Patada doble Sobre Matanza Viene con in A las alturas Que va a ser Con in La planchita Una vez más Ahora viene El castigo doble El intento Más bien Que van a hacer Ahí Ahora con in Bien Bien Esplandor junior Al vuelo Una vez más Que viene También estrella 2000 Les va a aplicar La misma dosis Que va a ser estrella Estrella viene al aire La plancha Y el vuelo Que va a ser Los planos junior Ahí caminando Sobre los gladiadores Ahora estrella 2000 Con in Bien Y el pato Que hace ahí El patito Por eso Los rudos No lo quieren La plancha Ahora bien Señoras y señores Aplausos Para lo que acabamos de ver Tres segundos Corazón que se detiene Los ganadores Son El mundo Técnico Ganadores de esta Segunda caída El bando De los técnicos Primero caída 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 ¡No se repite al menor! 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 ¡no empezamos a terminar el menor... sí vamos a la segunda caída y tenemos salvando rudo haciendo con clave en la esquina en cuanto de resplandor que le mete acelerador pero ya ha regresado matanza regresa pero se va para afuera matanza y matanza que se mete con la gente de resplandor resplandor trajo porra hoy el junior el hijo de su papá así es resplandor junio el continuador de la leyenda teluqueña matanza y cabeceándose como si fueran carneros ambos luchadores el castigo de matanza ahora viene una vez más le deja un recuerdito resplandor junio viene quien bien lo bota matanza se sorprende resplandor bien el nuevo jugo cuerdas ahora lo deposita sobre el encordado que de otra me pide que se levante ahí el brinquito ahí en corto por parte de resplandor junio se lo lleva a ir depositando lo en las primeras filas matanza matanza hacer para volar nada se retira matanza se venía con ese lazo el corazón bien que va a ser resplandor junio ahora bien al consagrado que intentaba hacerle el paro a matanza pero no le sale y resplandor junio que toma la batuta de este encuentro perdón dejando sobre las cuerdas el alcón viene el corazón de resplandor junio la doble patada bien sobre el alcón sagrado viene striker para castigar no bueno el corazón que le aplica a su compañero resplandor la doble patada ahora sobre el alcón sagrado qué va a ser lo tenemos bien de maravilla lo que acabamos de ver de resplandor es un gran luchador y se lleva el aplauso de la gente la doble patada por parte de matanza castiga estrella 2000 una lucha que ya hemos visto en muchas ocasiones estrella 2000 en contra de matanza y para recordarla arena toluca striker en contra de resplandor junio castiga el alcón a con in matanza estrella sobre el encordado ya ingresa también este castigo y el conteo por parte de el patito el castigo de striker degollando a con in prácticamente y ahora la patada que parece que fue sobre estrella 2000 vamos a ver la brinda el compás estrella resplandor resplandor que se lleva el grito del público castigo raquetazo por parte de la faa ese parece faa sobre resplandor junio de parte del alcón sagrado y ahora lo toma bien este striker con esa zapatiza no está rindiendo regaña al alcón sagrado ahora vemos a quien el doble codazo se abre resplandor junio lo tienen lo van a rendir que lo van a hacer le abren el compás y está sufriendo resplandor junio el raquetazo hacia con in de parte de matanza matanza viene en contra de con en lo deposita y sobre con in y el consagrado y despacio de matanza y vaya pose de estos dos tres segundos ahora va a ser estrella 2000 que está siendo rendido bien bien con ese medio cangrejo se lo llevan que van a hacer con una carreta hermosa lo que están realizando el bando de los rudos llevándose la victoria llevándose la victoria iba para abajo matanza en la segunda caída es total y completamente ruda matanza matanza al consagrado y estrique ahí vemos el castigo de matanza sobre resplandor junio y se crece el nacido el 2 de noviembre ahí vemos vamos a esperar el inicio de la tercera caída pero estrella está siendo castigado por parte de matanza esto ya es gratis la patada de matanza sobre el estómago vámonos a la tercera la tercera caída el castigo de matanza sobre el esquinero para estrella 2000 el resplandor junio que simplemente ve como castigo al corazón de matanza castigando a estrella 2000 ahí vamos a ver ahora el consagrado con ese castigo al brazo de estrella 2000 bien estamos a nada de iniciar nuestra lucha super estelar esta gran pareja de juniors que ha venido dando mucho de que hablar ya estuvieron en triple a y hoy vienen aquí por una revancha mientras tanto tenemos a matanza dominando a resplandor junio con el que trata de intervenir pero no da frutos ahí vemos a striker striker y al consagrado que castigan a estrella vamos a ver no lo deposita en el estómago de estrella 2000 este rodazo el grito de si se puede si se puede de los aficionados para los técnicos vamos a con in estás haciendo el doble castigo a striker el codazo sobre con in viene matanza bien el caderazo y al consagrado también le da amor a con in la estrella ahora estrella en contra de matanza que pide un tiro limpio así como en el barrio bien ahora el apoyo de striker castigando las piernas vamos a ver vamos a ver matanza para que va a castigar a estrella y ahora viene también el al consagrado y viene striker bien bueno ahora viene resplandor juniors que viene a atacar a matanza pero pues no no fue tan prometedor el rescate de resplandor juniors a ver el grito de si se puede si se puede a ver si es verdad que se puede tenemos a con in pide el ingreso de con in el respetable ayer castigo al 3x1 de estos rufianes resplandor juniors que se queda ahí sobre el esquinero se pasa matanza tiene resplandor juniors están reaccionando los técnicos ahora con in que lleva para abajo a matanza raquetazo por parte de con in para matanza y sobre el cuadrilátero estrella 2000 castigando striker resplandor juniors también hace lo propio con el halcón aquí frente a nosotros matanza matanza digo striker oh bueno ahí la de estrella 2000 sacando su lado más rudo que se duele de la cabeza lo vinieron a estrellar aquí sobre la puerta de la entrada pasada 1 el desplandor juniors castigando al alfón sagrado jajos sacaron del cuadrilátero al halcón lo regresa al cuadrilátero estrella 2000 vamos a ver el castigo triple fijando los tendidos no se zafan bien los rudos que van a hacer van a ser una estrella 1 2 3 no se zafan antes de cualquier otro movimiento los técnicos sobre matanzas en la propia estrella 2000 sobre striker y del otro lado resplandor júnior castigando al consagrado que pide clamencia y pide que le suelte estrella 2000 también aprieta y se llevan la victoria a los técnicos ganadores de esta tercera de la caída y de la contienda el bando de los técnicos con el estrella 2000 y resplandor júnior ahí es la señores y señores nuestra lucha semifinal regresamos nos piden el micrófono vamos a escuchar vamos a escuchar estrellas 2000 estrellas vamos a escuchar estrellas vamos a escuchar estrellas 2000 vamos a escuchar estrellas 2000 pero aquí termina esta contienda y nos vamos a ir a la lucha super estelar continuamos amigos de lucha libre entre nosotros en nuestra contienda estelar gran revancha gran revancha trencillas quedaron de aquella función de triple a en toluca a ganarnos de tres caídas y sin intercambios en lucha la revancha chileno Secondly, Joo, Yrbububbales, po, pono, pono,iner, dé gente es la pasada, y la chica filé lucha y laésus el joven es la primera ve la última ve la segunda ve la otra ve la próxima vez con él ¡Los continuadores de dos grandes velados de Hilo Pepe para el Mundo! ¡De Monce Junior! ¡De un bien acompañado y haciendo pareja que ha alcanzado gran polémica! ¡Con ustedes, El Hijo Pepe! ¡Lucha real con nuestras queridas y un gran ejemplo! ¡Lucha real con nuestras queridas y un gran ejemplo! ¡Lucha real con nuestras queridas y primera caída! ¡Vámonos, señores y señores! Esta es la primera caída de esta lucha de revancha. ¡Los vimos gladiar en AAA! ¡Los Nessa Killer Clowns enfrentándose a Chaos Junior y a The Monster Junior! ¡De Hilo Pepe para el Mundo! ¡De Colorines para el Mundo! ¡Esta pareja que ha causado gran polémica! ¡Y ahí el foul parecía sobre Nessa Killer Clown! ¡Del otro lado viene el Killer Clown segundo en contra de Chaos y The Monster! ¡Rudos contra rudos! ¡Se están dando y no consejos! ¡Ahí vemos a Chaos con el raquetazo sobre Killer Clown segundo! ¡Doble lazo al cuello sobre este representante del norte del estado! ¡Muy cerca a la capital del país! ¡A la Ciudad de México! ¡Al antiguo Distrito Federal! ¡Ahí tenemos a Chaos castigando a Nessa Killer Clown segundo! ¡También ahí el raquetazo sobre el Killer Clown una vez más! ¡Ahora metiéndose con la cabellera frondosa que tiene este payaso! ¡Y del otro lado también The Monster Junior! ¡También estos dos gladiadores! ¡Y por ahí los hemos visto complementarse en algunos carteles! ¡Dos! ¡En algunos carteles con el hijo de Fishman que también es un gran luchador! ¡Mientras tanto aquí en Toluca haciendo pareja! ¡Son el terror de todas las parejas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Señores y señores! ¡Está fuera Killer Clown! ¡A vermos! ¡A Monster Junior! ¡Que está siendo castigado! ¡Estaba siendo castigado por parte de Killer Clown primero! ¡La patada! ¡La patada! ¡Y el rodillazo sobre Killer Clown 2! ¡Que va a ser! ¡Lo llevan a la esquina! ¡El esquinero! ¡Sí! ¡Mamá castigada! ¡A Killer Clown! ¡Viene Chaos Junior con ese lazo! ¡Que viene The Monster! ¡Viene con ese Bulldozer! ¡Dejando! ¡Depositándolo ahí sobre el cuadrilátero! ¡Que va a ser! ¡Una patada doble sobre el rostro! ¡Ya está gladeando solo! ¡¿Quién?! ¡Eco! ¡Eco! ¡Señores y señores! ¡No se ven terreno este! ¡Pareja rudísima! ¡Eco! 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 otra vez ahí el monstruo que va a hacer lo va a poner en donde ahí sobre las piernas de el hijo de caos diciendo que es muy bueno monstruo junio ahora caos con el castigo para esa killer clon primero que van a hacer un castigo doble sí señores y señores o depositando sobre el estómago de mes aquí el clon primero ambos gladiadores no bueno son el terror de todas las parejas estos dos gladiadores sacan a los killer clowns que va a hacer viene el esquinero un bala de cañón sobre killer clown la gente se mete con caos que le pasa mister chon lo depositan ahí sobre el esquinero viene caos junio ahora el aso el cuello señoras y señores que va a ser ahora el bombazo por parte de monster junio ahora van a subir aquí en el clown 2 que va a hacer rebote en cuerda su parte de caos la patada doble sobre toda la humanidad de el meso killer clown las manos en alto de caos vamos a hacer bien ahora fijándolos ahí los killer clowns no han tenido reacción no ahora caos junio ahora monster bien bueno ya los killer clowns pues no están sintiendo lo duro si no lo tupido un segundo la salida de bandera depositándolo en la ceja del cuadrilátero la patada doble para recibir a monster la plancha de killer clown segundo tiene primero con el toque de espaldas uno de dos tres señoras y señores la segunda es para los killer clowns ganadores de esta segunda caída los reza killer clown ahí vamos a caos junio que se va por aquel lado de ejercicios de calentamiento de monster junio y en la primera fila con las sillas se van a dar el grito de la mesa primero pide a Mr. Kong que se suban ahora sí vamos a ver a Mr. Kong en cuanto nos indique la tercera comenzamos vámonos a la tercera comenzamos la tercera comenzamos la tercera aquí pasa frente a nosotros este continuador de esa gran leyenda que dejará el hombre bala monster junio también tenemos a monster que él pues obviamente es el hijo del hombre bala el hijo de caos su hermano mefisto el líder de los hijos de la verno la patada del psycho perdón del killer clown bueno ya dimos la tercera vamos otra vez comenzamos la tercera ahora sí vamos a la tercera ahí lo están acelerando a monster y a caos ya está contándoles Mr. Kong entra caos pero se desaparece rápidamente ahora ya quiere subir a la fuerza el killer clown a the monster los mesa killer clowns haciéndose de palabras con monster y con caos ahora van a saludar a los niños ahí en las primeras filas continuamos continuamos ahí ya bajaron a Mr. Kong el conteo de la gente 11 11 12 12 vito de monster monster ahora sí vamos a ver el tiro directo entre killer y monster vamos a ver monster rebote en cuerdas por parte del killer clown queda tambaleante una vez más queda tambaleando el de Gilotepec vamos a ver el castigo por parte de monster viene en killer la salida de bandera queda depositado ahí sobre la seca del acordado bien monster nada bien quien viene que va a ser killer las tijeras sobre el monster junior la patada doble de caos ahora ingresa killer clown segundo el derribe se lo lleva bien rebote en cuerdas el salto del tigre salto bien no bueno se le soltó ahí el killer clown segundo caos viene otra vez la revancha bien aplicada el látigo de nuevo así se deshace de caos junior el killer clown ahí pide que se suba la gente pide uno mister que tiene de monster junio recibe killer clown segundo se lo lleva a donde no a ningún lado la doble castigo así como el santo a las momias de guanajuato qué pasó los neza hay un clown más que claro pero quién viene quién viene a defenderlos es crazy clown el menor de los killer el menor de los killer qué hace fall le aplica el fall ahora sobre monster delicados se desaparece del encordado van a subir a mister con un saludo dos tres señoras y señores no lo esperábamos pero aquí está sí señoras y señores crazy clown que vino a visitarnos ahí está señoras y señores la victoria el triunfo es para los killer clown vamos a escucharlos porque ya pidieron por ahí el micrófono vamos a escuchar qué dicen el primero en tomar el micro es the monster unit está monster eso ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora no, vamos a escuchar ahora sí a Killer Clown primero. Pero ya se les demostró que de rudos a rudos no nos pueden ganar tampoco. ¿Sabes? ¿Quién es Killer Clown? ¡Resiste! ¡Ni no regresa el sostenible! ¡Pero con qué es Killer Clown? ¡Y si quieres, traigan a tu último dos más! ¡Estudio! ¡Unt! Nos sumamos de pendejos, no es el problema lo cual únicamente. Ven y ya nos casamos solos, para Currently ihren Pins en Colias tercero... ¡Unt! 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 ya pidieron una caída más ya subió al encordado Crazy Clown son rivales para nosotros dos aquí y donde está les hemos mostrado que hay calidad y les sobra aquí esta gente quieren una lucha super libre para tener sus callantes si la quieren la ven cabrones nadie quiere no nos cometen su casa bueno ahí está señores y señores los retos continúan y eso que te queda claro no es miedo cabrón simplemente aquí no hay dinero pero bueno yo le he sabido que lo promete que se dice aquí nos vemos casi a los bros como ven y no no nos basamos a cualquier prender no quiero que sepan que él y yo él y yo somos como ustedes tres no necesitamos de todos los pulgosos no sé por qué nos han puesto la chingadera últimamente pero los otros bolitos los otros bolitos no están todos como ven en los tres ya está las palabras a ver si saben hablar así como bien tan pelotas en los cruceros pero mi pareja él y yo nos hemos partido la madre para estar también en triple A y creo que nosotros no les pedimos nada a él él tiene respaldo de nombre porque el comunicador no es nadie esto está caliente mira 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 pinche chocolate abuelita esa parte conocemos a los hijos de ti y a este pinche en un brazo que también tenemos caridad y así que lo dice mi pareja nos hemos partido la madre para no pedirle mucho a nadie y nos podemos medir a ti a ti a quien quiera tú lo ves y a la lucha a tu nada bueno ya ya está señores y señores que el pueblo no quiero no se extrae los niños y el hijo de bra� acompañados por Obama en contra de los ¡Suscríbete al canal! Gracias, señoras y señores, muchas gracias por haberme seguido, por haber visto esta gran función, nos vemos en 15 días, primero de marzo, comenzando las celebraciones de Lucha Libre por ese gran aniversario que se viene, dos años del regreso de Lucha Libre, nos vemos, muchas gracias, dos años también de Lucha Libre entre nosotros. ¡Suscríbete al canal!